¡Suscríbete al canal! Porque voy a enloquecer, ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda, mi irremediable dolor. Relój, detén tu camino, porque mi vida se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada, detén el tiempo en tus manos, haz de esta noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Relój, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Vete en el tiempo en tus manos, haz de esta noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca. Gracias. 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 Gracias.